¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis también nos sale el aviso de acceder a la comunidad de Steam mientras juegas y esto en el mismo launcher nuevo. Entonces una vez aquí para pasar al español tenéis que seguir estos pasos. Antes de ello también comentaros que si ya tenéis el launcher de GFace y lo pasasteis al español como os expliqué en su respectivo vídeo, también os será necesario hacerlo ahora para tenerlo en español en Steam. Entonces nos vamos al icono aquí arriba de GFace y en la sección de Preferencias Globales donde está el de idioma, clicamos, a mí ya veis que lo tengo ya puesto en español, bueno primero bajar desde aquí porque quizás os encontréis que aquí no podéis desplegar más. Entonces bajar por aquí y ya os saldrá todo el desplegable entero y seleccionáis español. Una vez seleccionáis el idioma español os saldrá un aviso aquí arriba diciendo que tiene que descargar unos datos adicionales antes de jugar. Le dais y os descargará el paquete de idioma en español. Entonces nos volvemos. Y posiblemente aún no os salga el icono de jugar sino que os salga como que aún está procesando, verificando. Entonces no os preocupéis, os esperáis un ratillo que acabe de verificar y os saldrá jugar directamente. Entonces una vez hecho esto ya simplemente le dais y a gozarlo. Y nada chicos, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.